Lo primero Que miren la mazán cruzando la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubretó con medias negras Desde el barco de la guerra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo así con todo Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Yo me acerqué y le dije Hola, ¿quién invértete una copa? Ella dijo al cantinero Un champaña, por favor Yo dije a mí un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras De su piel, me acuerdo yo Cuando le dije bailamos La lo dijo, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Para gallo En la vera boca Un polvo de las carolinas Allí en un hotel de paso Las medias negras volaron También pararon los hances Que en su cuerpo aterrizaron En su brime convivión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas me faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué horas se marchó Solo hallé sus medias negras Que me dejó en el burón Le he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Eso mi compa pulpo a las carolinas A través de la sureñita Y a Juchitlán